Está entrando el Valle del Mundo y dice, mira, Harry Kane, que nunca gana nada. ¡Upa, me cae! ¡Ah, guada mía! Roja pa' ti, porque todo el tiempo la caga, mira, dale pues. ¡Toma mi hula! ¡Mierda, chavo! ¿Qué pasó? ¡Ah! ¡Huevo, no te vas a apagar! No, te vas a apagar, dale pues, mira. Este, Davy, Davy. Yo creo que me voy pa'l Madrid, ¿viste? No, ahí te vas, mira. Llama a Musiala, que no pase un coño. ¿Puedo ir pa'l Valle? ¿Para'l Valle? No, no, ahí te quiere, chavo, no joda, mira. ¡Leroy Sané! Comienza el partido del Valle. Tú no le... ¡Levandoqui, vete de aquí, chavo! Yo le he jugado, yo, yo juro juego. Dale, dale, juega, no importa, no importa, dale. Dale, dale, Musiala. Mira, no juegas, si la pasa, la mueve, la toca. Mira, ve, pásasela. ¡Epa, aquí estoy! Pásasela. Pero pásasela a alguien, no joda. ¡Epa, aquí estoy! Mira, se vale el pasado, viste. ¡Epa, aquí estoy! Chavo, ¿cómo vas a fallar eso, no? No, 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 estaba aquí, estaba aquí. Y tú me la ponías al pie y la pasaba, pero tú nunca haces pase al balón. ¿Hazela? Nunca haces pase, no joda, Dios, que sí, defensa, imagínate. Ana, te la estaba pidiendo de hacer, ¿a tú no me la pasaste? No joda, bichito, hombre. Yo vuelvo al Bayern. No, pero el pecho se vaya aquí. ¿Un huevo en el oco si es el que? No, vea que sí. La tiene el Herói Sané, el 10 del Bayern, la estrella clase mundial. Mira, Ex City, mira. No joda, usted sí es malo, caballero. Era por poquito. Por poquito, no, mira. Mano, perdí, pero si fuese sido al Barça le ganaba, mamá, no. Ahí trae el balón, lo trae el oficinista. Viene King, Harry King. Gol. El inglés. Trae el balón, lo trae Musiala, Musiala. El King. Gol. El inglés. ¿Hasta cuándo se va a ir, Chau? Nada, para nada, me pagaron porque me la vas a meter. Ahí viene el goleador, viene la máquina perforadora. Harry King. Gol. Harry King. Controla el Pamecano. Sale, pero pasa, la mía la perdió. Una guagua. Epa, UFC. ¿Qué? Topuria. Mira, he expulsado. 30 penaltis, he expulsado. 6 meses sin jugar, no joda. Cobra el penalti, Levandoki, Abueloqui con una paladiña. Ilegal, golazo. Golazo, no joda. Casi hubo el robo, yo. Mira, mira, el entrenador del Bayern. Mira, mira, yo creo que en el apagüito yo nunca había perdido. ¿Quién eres tú, uno? A ver, es tú que te van a botar. 50 sentadillas. 20 flexiones cada uno. Ay, Dios. Vamos a ganar tripleto otra vez. Bueno, trae, pues. Epa, pero suerte se puede. Te vas a poner loco, te vas a poner loco. Mierda, Dios. Topuria, Volcanoqui. Te vas a poner loco. Te vas a poner loco. Te vas a poner loco. Te vas a poner loco.